Bendiciones queridos amigos, querida familia en el Señor, una gran bendición para todos ustedes y también que citamos la presencia de nuestra Madre del Cielo. Claro, porque hoy estamos celebrando la memoria de la presentación de la Santísima Virgen María. Hoy es un jueves sacerdotal, también es un jueves eucarístico, importantísimo para cada uno de nosotros porque tenemos muchas cosas que Dios nos ofrece para que no nos olvidemos cuáles son los caminos para llegar hacia Él. Bueno, el Evangelio de hoy es tomado de San Lucas, capítulo 19, versículos 41, 44 y nos dice esta bendita palabra. En aquel tiempo Jesús, cuando Jesús estaba cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó. Si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, pero eso está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrastrarán. Matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Palabra de Dios. Hermanos, un Evangelio para meditar, un Evangelio que nos alimenta el alma, que nos eleva el espíritu, pero también que nos cuestiona, nos cuestiona muchas veces. Y también a ti, a mí, a cada uno de nosotros los católicos, porque esto nos debe acercar mucho más a Dios. Habrá tropezones dentro de la vida, habrá trincheras, habrá personas que nos van a colocar obstáculos, habrá personas que te van a criticar a ti. ¿Por qué estás metido en la iglesia? ¿Por qué ayudas a la iglesia? ¿Por qué eres un voluntario dentro de la iglesia? ¿Por qué eres un ministro extraordinario en la comunión? ¿Por qué eres lector? ¿Por qué cantas dentro de la iglesia? ¿Por qué eres parte del coro? ¿Por qué apoyas todas las cosas de la iglesia? Pero recuerda que esa es tu obligación, ese es un derecho que tú tienes porque eres un hijo de Dios. Además, tú perteneces a la familia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Vemos que aquí la parte humana de Jesús, no es la primera vez que llora Jesús. Lo vemos como está al frente, al frente, cerca a Jerusalén, contempla la ciudad y llora por ella. Llora por la cantidad de cosas que están pasando. ¿Se imaginan ustedes, queridos hermanos, la cantidad de lágrimas que Jesús está ahora en estos momentos? Le están brotando de su rostro divino, de sus ojos, por lo que está sucediendo en este mundo. Vemos los acontecimientos en Nicaragua de las iglesias atacadas por las turbas. Aquellos militares que no dejan entrar a los sacerdotes a ofrecer la misa o a los feligreses a escuchar la misa. Y lo más triste es que muchos de estos soldados, de estos policías, son bautizados católicos. ¿Qué es lo que nos están pasando, mis hermanos? Entre nosotros mismos atacándonos, esto no está bien. También lo vimos en Chile. Lo estamos viendo en muchas partes de Latinoamérica. Vemos cómo el enemigo se está metiendo. ¿Cómo no va a llorar Jesús? Si el enemigo está por todas partes tratando de desorientarnos. Se está repitiendo la Jerusalén de Jesús. Era una Jerusalén que vivía simplemente del comercio, que no creía en Dios, era pagana, etc. Ahora igualmente lo estamos viendo en nuestros tiempos. Hay que volver a Cristo, hay que respetar a nuestras instituciones. Y hay que seguirlo a Él, solo a Jesús. Por eso, recordemos lo que nos dice que matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechamos la oportunidad que Dios nos daba. Dios nos presenta muchas oportunidades dentro de la vida. Lo que pasa es que nosotros nos hacemos los ciegos, nos hacemos los que ignoramos, nos hacemos los sordos, nos hacemos como que si el mensaje de la palabra de Dios no fuera para nosotros. Ya no frecuentamos los sacramentos. ¿Qué es lo que nos está pasando, mis queridos hermanos? No podemos dejar que el enemigo gane terreno. No, ganémosle nosotros, porque con Cristo seremos mucho más que vencedores. Bueno, mis queridos hermanos, recuerda, sube la mano, alza la mano, arriba, arriba las manos, que ahí viene la bendición y la bendición va a llegar a tu casa y a tu vida. Bueno, que Dios me lo bendiga a todos ustedes. Recuerda, gracias, gracias por ser parte de este púlpito digital. Y mega, giga bendiciones para todos ustedes. Muchas gracias por ser parte de esta familia. Arriba, arriba las manos, mis queridos hermanos. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Y recuerda, Jesús cada vez que pecamos llora por nosotros.